Que no se lleven ni que el diablo le pica y lo deja en pena Que no se callen ni que el diablo le pica y lo deja en pena Que no se callen ni que el diablo le pica y lo deja en pena Ha llegado la hora de que cada uno de los cristianos asuma su posición Acerca de la gran convicción a la que fuimos llamados Predicar las buenas nuevas para todo aquel que crea A lo que predica le dedico este canto Nunca se callen y den la discípula